A donde quiera que vaya la mala suerte se arriba Para mí no hay rosas, para mí no hay espinas ¿Para qué decir que sí se alzó y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A Tata Dios yo le pido que bajes a la vida Que me indique cuál es el centero de mi vida Ya anoche yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como un rayito en una noche esta tormenta A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida No me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Ya anoche yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera?